Continuamos en las rutas de la patria y estamos rumbo a San Ramón, porque en San Ramón hay un fiestón y allá vamos. Aquí estamos, prontos para ingresar al predio donde se está celebrando el 16º Festival Nacional de San Ramón. Y usted se preguntará, ¿dónde será el 16º Festival Nacional de San Ramón? Acá, en San Ramón. ¿Dónde va a ser? Vamos para ahí, que está lindo. Se está poniendo bueno. Vení. Organization. ¿Cómo andás de organización? Buenazo, tranquilo. ¿Pagás las cuentas cuando las tenés que pagar? ¿No se te vence ninguna, por ejemplo? Por ahora no. ¿No se te juntan dos meses, así? Se junta, sí. Chica, la entrada acá. Chica, 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 chica. Adelante, dale. Va a buscar el saco de cuero. Morocho, te dijo. Sí, somos todos morochos, da igual. Recanada. ¿Anduviste al sol todo el día? ¿Estás colorado como...? Como tomate. No, no era eso lo que me había venido a la cabeza. Alcanzame una goma, dijo el maestro. ¿Qué tal, maestro? Carlos Malo y la polquería. Carlos Malo. ¿Cómo andás? Bien. Tremebunda maquinita, ¿no? Sí, sí. ¿La calzó mejor? ¿Vos sabés que la agarré así? La calzó mejor, viste que tenías miedo que te pegara el tirón. No, tranquilo. Soy un tipo conocido. Soy un ladrón, pero no puedo hacerlo en cámara. ¿Cómo andas, maestro? ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Rompiéndola por los escenarios del interior. Acá andamos haciendo un poco de ruido. Un poco de ruido. Recorriendo el país con nuestras canciones y arrancando la temporada de festivales. Así que si Dios quiere, como sé que sos asiduo concurrente del festival, nos vamos a encontrar bastante seguido, si Dios quiere. Mañana monte, el otro fin de semana vamos partigas, estamos en Tomás Gomenzoro y al otro día estamos en el Soligrande, acá también, que va a estar buenísimo, que son tres días, el otro fin de semana. Una raya, le veo que hacer un silvapén grueso así. Carlitos, siempre es un gusto verlo. Vamos arriba. Oye, te espero por Roche, a ver si andas en algún momento. En el puerto de los botes llego y grito, Carlitos. Grita ahí, ahí va. Donde va a haber humo, dijo, donde hay humo, y a sábado dijo, único retiro un tren. Le vamos llegando por el fondo a la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas. Estoy moviéndome con cuidado porque está todo medio oscurito. Ay, perdón. Está la zanja acá. No es mentira porque capaz que dice, no, usted está haciendo una pavada. Pero no, no, hay una bajada importante. Sí, está bravo. Y me... andaba con las fotitas y... ¿Cómo? No habrás tomado una de camino y por eso te fuiste para atrás. De ninguna manera, cada vez me cuesta más levantarme. A ver cómo andá, para el cuatro. Yo no hice equilibrio con los brazos. Ah, perdón. ¿Viste? ¿Viste que la gente habla porque es mala nomás? ¿Qué está rascando en la cabecita? Lo que más me gusta es que le rasquen la cabeza. No diga, ¿y cuánto le cobraba? Y 200 pesos. ¿200 pesos la rascada? ¿Cuánto dura? Y si le rasco toda la noche, se la cuenta. Me saca más que eso. Se saca todo, ¿no? Se calma, sí. ¿A vos te rascan la cabeza y te hacen lo que quieren? Lo que quieren, sí. Mira la debilidad del hombre, ¿no? Entró por ahí. ¿Cuándo descubriste que...? Y hace 23 años que estamos casados. Y empezamos de novio con 8 años y más o menos a 10 por esa fecha empezamos a rascarme la cabeza. Digamos, ¿ustedes son los que ustedes se conocen? Pero nunca... Sí, claro, por eso. No, no, por eso, pero nunca con nadie más, digamos. Sí, no. No sé. Bueno, mejor vamos cambiando de tema. ¿Pero no se trajeron el living de la casa? ¡Qué comodidad, eh! ¿Para poner el vaso, todo? Todo, todo, todo. ¿Dónde la tienen esta ahí en sus casas? No, guardada. Solo para cuando salen. Ah, son para los festivales nomás. Exactamente. Tremendo, sí. ¿No le ponen el vasito, no le dejas traer nada para el vaso? No, porque tiene que manejar. Ah, ¿y vos no tenés libreta? No. ¿No sabe manejarla, señora? Es, es. Somos de June, pero estamos en Maldonado trabajando. Son de June y están en Maldonado, y de Maldonado se vinieron hasta acá. Hasta acá. ¿Está lejos Maldonado? Sí, estamos a 130 kilómetros. Y sin embargo se vinieron igual. No vinimos. ¿Quién pudiera, eh? La verdad, felicitaciones. Gracias. Los felicito por la comodidad y por el espíritu de salir de allá de Maldonado para acá, ¿sí? Eso vivir la vida, ¿eh? Y no otra cosa. Pues tratamos, por lo menos. Estaría para tener una cosita ahí, pero bueno, todo no se puede. Listo. Justito es un lugar para vos, ¿viste? Descansando. Qué divino, che. Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué haces? Se quedando con un refri o una gripe. Que andaba necesitando una buena silla mullidita, así como esta. Justito estaba esperando. ¿A quién tenés acá? Y al paquete de mi suegra. Sí, la madre de aquel, ¿eh? Sí, la madre. ¿Y es paquete, digamos, de paquete permanente? Sí, de casi siempre. Los festivales casi siempre. ¿Pero no vivís con el paquete, no? No, no. Mi Dios. Allá hay demasiado. ¿Y ella cómo te trata vos? Sí, por ahora bien. ¿Por ahora bien? Le conviene. Si no, no vienen los festivales. Ah, porque depende de vos la venían los festivales. Ah, sí, sí. ¿El hijo es más paquete que la suegra? Sí, ahí andan, ¿eh? Ahí andan. Ahí andan. Esa cabeza, ¿no? Sí, pesan igual el paquete. ¿Cómo andan, mamá? ¿Cómo andan, Rafita? Estás sin la Jessica hoy, pero igual te vamos a convidar. No, pero la Jessica la dije, bueno, pongo a entrar acá con la monstruo. Bueno, está, pero por eso. Mirá que esta es en serio. No, sí, ya veo. Es en serio. Te trajiste la medida justa. Pégale un trago. No, no. ¿Eh? No, bueno. Ya que insistí. No tiene hielo, pero es buena, buena. Y fíjate qué etiqueta es. Te va a gustar, le decimos, ¿eh? ¿Qué haces con un termo de no te va a gustar? ¿Y por qué no? ¿Cómo? Se puso moderno el viejo, ¿viste? Mirá acá como... Hoy almuerzan con Mirta Legrán y acá están todos, mirá. Andá presentándome el matrero allá. Con el matrero de Mirta Legrán. ¿Señora del matrero? Sí, la señora del matrero. ¿Tú señora? El matrero, está bien. De otro matrero, aquí tenemos el otro matrero, mirá. Todo matrero. Decime si no soy Mirta Legrán acá en la mesa. Este programa trae suerte. Este programa trae suerte. Échale nomás, ¿cómo es la relación? Bueno, para los tangueros. Sí. Dicen que sos buena pianista y sabés tangos a bocha. No bien me tocas el choclo, yo te pido la morocha. Y la respuesta la sabe usted, ¿no? Ah, no, ni... Ella le dice, no vengas sacando pecho ni hablando con desgano, que al final te conformás con paciencia y mano a mano. Maestro, gracias por estar con nosotros siempre. Por favor, Gustavo, excelente la relación. Me gustó. Vamos a seguir la recorrida, se hizo la luz. ¿Cómo anda, maestro? ¿Anda bien usted? ¿Qué anda teniendo ahí embolsado? No, tengo un... No, no, dígame nomás, yo confío en su palabra. No, no, porque vos te lo comés. De dulce leche. ¿Pastelito? Sí, lo hizo la doña. ¿Lo hizo la patrona? Sí, sí. No le voy a comer el pastel de la patrona de ninguna manera. Todo tiene un límite. Sí. Una cosa es andar picoteando asado por ahí, chorizo, esa cosa. Pizza, pascualina y todo eso. Ahora, comerse un pastel de dulce leche a un marido que se lo hizo la patrona, eso no tiene perdón de Dios. No, no, no podés comérmelo. Pero... ¿Para qué se puede invitar? ¿Para qué se puede invitar? No, 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 era una broma, era una broma. Oh, la pipeta. Mirá que venimos de canelones, de cerrillos, esto es el chichón de cerrillos de los buenos. Lo que me recomendó el doctor, ¿no? Esto sin grasa. El chichón mañana sabe lo que es, vuela. Ah, me lo voy a sacar lo mejor, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Casero, casero? ¿Casero, casero? De las brujas. ¿Quiénes son las brujas? Las brujas donde vivimos en canelones. Te juro que pensé que con las brujas, dije, debe ser ella, la hermana y alguna más que hace nada. Pero no, no, no. Buenas, güey. ¡Upa! ¡Upa! ¡La Lala! ¡Upa! ¡Upa! ¡Bien como está, Vitor! Está pesadita la heladera. ¿Qué estás tomando? Ahí hay mate, querés. ¿Vinito? Sí. ¿Cortado o...? Cortadito con spray. Cortadito. Cortadito como corresponde, me encanta. Y con un vinito cortado, como corresponde, con gente de la frontera y casi, casi, digamos, me voy despidiendo de acá del 16º Festival Nacional de San Ramón. Que como te dije en un principio, es acá en San Ramón. Pero encontrás de todo. ¡Salud! Cortadito como corresponde a la guitarra, en un volcón querendo. ¡Tú vete a mi moto!